Las reacciones internacionales se han vuelto una especie de mecanismo de legitimar o deslegitimar un proceso en cualquier parte del mundo. Y las elecciones de Venezuela siempre dan que hablar, siempre son el tema del momento. Por parte de Colombia, que por primera vez no es gobernada por un presidente conservador o de derecha o que atende contra Venezuela, y que fijó como prioridad reanudar las relaciones con su vecino país, el embajador de Caracas, Milton Rengifo, no piensa referirse al tema de la inhabilitación de María Corina Machado o de ella como figura política. Y es que Colombia le sigue la pista al cumplimiento del Acuerdo de Barbados y exhorta a todos los sectores a reconocer al chavismo o madurismo como se le vende en Colombia y las vertientes políticas afines como una realidad política. Eso, a su juicio, desencadenaría unos efectos positivos hacia adelante, algo que acompañaría asertivamente la novedosa voluntad de diálogo y de construir en medio de diferencias que se siente hoy en el ambiente político en Venezuela. De ese ambiente vamos a sacar, por supuesto, la figura de María Corina Machado, que como fue Guaidó en su momento, le corresponde al fin ser el falso outsider de la oposición. Ahora bien, eso lo sumamos nosotros por acá. Eso no lo dice el embajador de Colombia en Venezuela. Por cuenta de ese funcionario, sí ha quedado claro que con Petro, Colombia no está dispuesta a volverle a darle espalda a un acuerdo político en Venezuela y respalda al país en su búsqueda del fin de un libreto fallido, como lo es la aplicación de sanciones económicas, comerciales y financieras contra Venezuela. Ahora miren bien algo interesante por ahí. Esa es la postura colombiana y esta es la postura de los medios de comunicación locales en cuanto a lo que impacta lo que ocurre en Venezuela o contra Venezuela. No le vamos a dar publicidad, solo miren el titular. Lo venden y lo posicionan como una oportunidad de progreso para el país vecino, fomentando e incentivando la división entre ambos países por cuestiones de interés. Ni qué decir de los medios internacionales y su rol activo en la coerción contra Venezuela. Miren este otro titular. Y eso nos lleva a la próxima lista de este programa, las sanciones. Las sanciones y el baile repetitivo sobre ellas al ser la última carta y forma de presión y chantaje que aún tiene la oposición en Venezuela y sus financistas extranjeros, bien sea que lo expresen de forma frontal o más solapada conveniencia. La verdad hecha tendencia.